Radio Vemba La calle nos da voz, rostro y nombre Radio Vemba Aquí habla el pueblo Lucha, batalla y victoria Así nos los exigió el comandante Chávez Hoy, a un año, 8 de diciembre El pueblo sale a la calle en solidaridad Y respaldo a nuestro camarada y compañero David Díaz, quien le hace varios días Sigue privado de libertad Con la excusa de ser un invasor Si somos invasores, somos más de 300 familias Que ocupamos la comunidad guerrera Anasoto En la defensa de nuestra tierra, no de la burguesía Tenemos todo el derecho pleno El comandante Chávez así nos respaldó Así nos los exigió Nuestro derecho a vivir viviendo Veamos hoy cómo se moviliza el pueblo A respaldo de nuestro camarada Veamos Nosotros hemos ejercido la vigilancia Desde el momento de la detención El mismo viernes estuvimos pendientes De todo el proceso judicial Lamentablemente Lamentablemente El Ministerio Público Apeló a la decisión del juez Que le había otorgado Una medida menos gravosa a David Pero hoy La Defensoría del Pueblo Y me comprometo públicamente con ustedes Vamos a hacer un oficio A la Corte de Apelaciones Que va a ser consignado la brevedad Donde le instamos a que se garantice El derecho a la libertad Al debido proceso Y a la justicia Que tiene David Porque David Pidiéndole a la Corte de Apelaciones Que se pronuncia de manera expedita De tal manera Que se le otorgue una medida Menos gravosa a David Y esperemos Estaremos vigilantes Que la Corte En el laxo que le corresponde Que son 48 horas Decida Sobre la procedencia o no Del arresto O de la medida Que le otorgó el juez a David Estaremos pendientes No solamente De la decisión de la Corte Porque es un paso Yo se lo decía a los compañeros La decisión de la Corte Es un paso Pero el proceso judicial Continúa Y continúa hoy en David Pero mañana puede ser Cualquiera de ustedes Entonces hay que estar en la alerta El alerta tiene que ser De todos los que están En la lucha Por el rescate de las tierras En la lucha Por el derecho a la vivienda En la lucha Por la construcción De un país justo De un país social De un estado social De derecho y de justicia Y para eso Cuenten con la Defensoría Del Pueblo Hoy y siempre ¡Quieres a tribunales! ¡Quieres a tribunales! ¡Quieres a tribunales! ¡Quieres a tribunales! Acá solidarizándonos Con el camarada David Díaz Porque el camarada No lo conocemos de hoy Lo conocemos de su trayectoria De que no militaba Ya en la comuna socialista Ataroa Y bueno Por eso estamos acá Porque consideramos Al camarada David Como un luchador de base Un luchador social Que siempre Ha estado a favor De los derechos De los pobres De los más necesitados Y el camarada No es un invasor Solamente por resguardar Un territorio Por ponerlo al servicio De los más necesitados Para que los pobres Tengamos una vivienda digna Un hogar donde vivir Con las mejores condiciones Como lo establece la ley Como lo estableció El comandante Chávez Por eso nos encontramos Hoy acá Solicitando a la fiscalía Solicitando a la defensoria Del pueblo La liberación Del camarada David Díaz Una liberación Sin condiciones Una liberación Plena Absoluta Como lo pudiéramos solicitar Y como lo grita el pueblo Acá en la calle Y aquí representando Y apoyando A nuestro camarada Compañero David Él no Bueno No es lo que dicen de él No es ningún invasor Porque nosotros todos Pertenecemos ahí A nuestra La comunidad Nasota La comunidad Ayone Pajuzal Y él un luchador social Y bueno Siempre defendiendo la tierra Para nosotros los pobres El presidente Nicolás Maduro Dictamine El derecho a vivir En esa tierra Porque tenemos derechos Somos venezolanos Y ya basta ya De tanta burguesía De mantenernos al margen A nosotros Tenemos derecho De vivir ahí En esa tierra Que tanto hemos luchado Estamos exigiendo Que sea sobreseída La causa Que se le imputa Porque nosotros Estamos resueltos Hacer cumplir La constitución Las leyes De la república Y que en este caso Concreto Del edificio De Beverly Hills En donde se construyó Una base De misiones Y donde van a funcionar Una base De misiones Y donde allí Se sigue un proceso ¿No? En paz De acuerdo a lo que establece La ley Nosotros allí Vamos a acompañar A nuestro pueblo En el justo reclamo Del derecho A la tierra Urbana La tierra Urbana Es para el pueblo No para el sector Comercial Y la burguesía Parasitaria Del estado Inmobiliaria Y en razón De eso Y de acuerdo A lo que establece Los parámetros Legales Que se han venido Siguiendo En este caso Allí en esa zona Deben realmente Construirse Las viviendas Que hagan falta Los apartamentos Habilitar Lo que hagan falta Para que nuestra gente Viva Porque los espacios Son para la gente No para el comercio El comandante Reyes Y este que está aquí También tiene que ser Declarado entonces Invasores Alerta Que Falsón Falsón 1 Y Falsón 2 Están tratando De destruir Los movimientos populares Quieren devolver A la burguesía Todas esas conquistas Que nosotros hemos tenido Y no lo podemos permitir Llegó el momento Llegó la hora Como dijo el comandante Chávez De darle un parado A la criminalización De la lucha Por la tierra Por la tierra Para el hábitat Por la tierra Para producir Por la tierra Para una vida digna Para el buen vivir Y ustedes A la lucha A la paz Que nosotros queremos En esta patria Porque el comandante Chávez Nos dejó una patria Para defenderla Y la defendemos Hasta con la vida Libertad para vivir De trasladarnos A la Fiscalía General De la República En los próximos días En el caso En el caso de que No liberen al compañero Y si vamos allá Vamos Por la libertad Del compañero David Díaz Y por la destitución De John Pérez Y de Keila López Por prestarse Para las pretensiones De la burguesía Porque están tomando medidas En base A quien le da dinero Y por supuesto Los pobres No vamos a soltar dinero Porque no tenemos Para que un compañero No lo pongan preso Porque en los pobres Existe dignidad Y vamos a dar La pelea en la calle Y así se movilizó Todo el poder popular Pasando desde La Defensoría Del Pueblo Donde la compañera Iris Rodil Se comprometió A la entrega De un oficio En respaldo Y solidaridad Con nuestro camarada Y compañero David Díaz Luego de allí Nos dirigimos A lo que es El Ministerio Público Donde el compañero Diputado Julio Chávez También se pronuncia En respaldo Y en solidaridad Con este compañero Ante esta injusticia Seguiremos en la calle Llevando y alzando Lo que es La solidaridad Con nuestro compañero David Díaz El Pueblo De la mano De Lara TV Le llevará con detalle Todo lo que este caso Se llevará Hasta que el día Que lo liberen La calle nos da voz Rostro y nombre Aquí habla el pueblo Llevando y alzando Llevando y alzando La calle nos da voz